En Mapuchito Noticias te contamos una información que tiene que ver con una decisión política de la gobernadora de Río Negro, Arabella Carreras. Esta dispuso a ofrecer un complemento del 2% de incremento salarial a los grimes estatales que forman parte de la mesa de la función pública, llevando la propuesta salarial a un 32% para el primer semestre de este año. Con esta propuesta salarial buscamos seguir cuidando el poder adquisitivo de nuestras familias rionegrinas, un tema que nos preocupa mucho ante el actual contexto infraccionario que sufre el país y que genera una constante tensión y también aumento de precios, señaló la gobernadora Carreras. El ofrecimiento formulado por la mandataria provincial consiste en sumar este complemento del 2% a la propuesta del 12% para los sueldos de mayo, totalizando un 14% para ese mes, y sostener el 8% con los de junio. Los sindicatos ratificaron que evaluarán la propuesta en las próximas horas a través de sus cuerpos orgánicos y ofrecerán una respuesta al Ejecutivo Provincial. Cabe consignar que precisamente en el día de mañana y el viernes habrá gremios que estarán definiendo los pasos a seguir. Mabuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscribite a Mabuchito Noticias. Dale click a la campanita. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920 47 66 81 al 52 15 32. Parque Industrial Carmen de Patagones. Parque Industrial Carmen de Patagones. ¡Gracias!